María de la O Que desgraciadita Soguarra Teniéndolo La Mari siempre fue Una niña del papá En el colegio las cosas iban mal Pero con los años ella creció Y ahora tiene un cuerpo cañón Una espontánea Esta gana esta noche Mari ya no es Mari Ahora le dice Mari Se rodea de gente bien Uno más uno te dice tres Pero se rodea con la alta ayer ¡Vámonos! Mari, Mari, hija de puta Mari, Mari, hija de puta Mari, Mari, hija de puta ¡Marin, Mari, hija de puta! Mari, Mari, hija de puta ¡ Valo! Mari se casó ya por cuarta vez Tienen cinco hijos y uno por llegar De todos ellos fue el más un normal Uno del pop es Estrella Estelar ¡We don't need you! ¡Es Enrique Mechelí! ¡Mare todo sola sale en televisión! ¡Camben! ¡Que jueza! ¡Mare estaba vieja, se hizo una operación! Un nuevo boom Revista de Corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!